Hasta la ciudad de La Paz nuevamente, Brian Vela está en el Prado, donde se ha conseguido el objetivo que buscaba la policía, garantizar la transitabilidad. Hola, hola, hola. Muy bien, en minutos nada más vamos a escuchar también el relato que puede hacernos nuestro enviado especial que está en el Prado. La policía que ha garantizado la transitabilidad, que las movilidades puedan empezar a fluir en el centro. Se intentó el bloqueo más temprano y este bloqueo ha sido separado. Vamos a ir con Christian Seiler, que también está desde otro punto de la ciudad para comentarnos lo que está ocurriendo aquí en la sede de gobierno. Christian, adelante. Bueno, sí, Jorge, estamos en el Puente de las Américas en este momento. Este lugar tan importante, el que une justamente la zona de Miraflores con la zona de Sopocachi. Como puede ver, está totalmente bloqueado, no han pasado movilidades a este lugar. Tampoco ha habido amagres de enfrentamiento, no hay policía todavía en este lugar, pero como puede ver, hay una importante cantidad de personas que se encuentran en este momento. Vamos a hablar unos segundos con algunos de ellos que se han movilizado desde muy temprano. ¿Qué tal, cómo está? Buen día. Desde muy temprano movilizándose. Bueno, hay algunas personas que no desean hablar, pero sin embargo, le mostramos el panorama porque también hay gente que está caminando, está trasladándose. Este es un lugar muy importante, justamente, y muy concurrido porque, bueno, pues, como le decía, une dos zonas muy importantes. Y también están los ministerios en la virilidad de Arce, entonces la gente va a trabajar hasta estos lugares. La gente se traslada a pie. Bueno, ahí estamos viendo lo que pasa en el Puente de las Américas a propósito de esta jornada. Nos vamos con Miguel Ángel Paredes hasta la zona sur. Adelante usted. Bueno, calle 17 de Obrajes, en una de las intersecciones que da paso a Bolonia, compañeros, y bueno, se ha instalado también un punto de bloqueo. Hay bastantes ciudadanos que, bueno, molestan, perdón, expresan su molestia tomando en cuenta que, bueno, es una medida nacional. Pero, sin embargo, también existe un fragmento de ciudadanos que está en contra de esta medida y vamos a consultarles. Señor, ¿ustedes se encuentran perjudicados por la medida que están asumiendo estas personas? Sí, legalmente estamos muy perjudicados. Nosotros trabajamos con transporte y estas personas sin motivo están bloqueando aquí, señor periodista. Yo no entiendo por qué el señor Evo Morales ha hecho muchas cosas beneficiarios para el país. Yo entiendo que el señor Morales y el más ha hecho proyectos, ha hecho caseteras, ha hecho trabajos, hay bonos de toda clase. Entre tanto, estamos observando acá el grupo de personas también que están bloqueando. Ha habido amagues de enfrentamiento entre ciudadanos. Y, bueno, acá se vive un ambiente de tensión, Jorge, porque, bueno, también la circulación se ha visto... Muy bien, muchísimas gracias. Es la calle 17 de Obrajes.